Más bien dicho, para que Cocorid sea considerado como pueblo mágico por el gobierno federal, el Ayuntamiento de Cajeme conformó una comisión especial integrada por diversas autoridades municipales, regidores y organismos de la sociedad civil para llevar a cabo las acciones necesarias que ayuden a cumplir los requisitos que se solicitan. Ayer en Cabildo, el regidor Marco Antonio Rodríguez Serrano comentó que esta comisión buscará coordinar, integrar, solicitar y colaborar para que se lleven a cabo las gestiones, trámites y conformación de los expedientes con autoridades involucradas en la designación de los pueblos mágicos del país. ¿Tendrá la percha para convertirlo en pueblo mágico? ¡San Carlos es pueblo mágico! ¿No? Yo creo que ahí crecieron las esperanzas todavía más de Cocorid. Que también fue muy criticado cuando designaron a San Carlos como pueblo mágico que le faltaba mucho, que no estaba a la altura de otros lugares que sí, y eso verdaderamente pueblo mágico. De Cocorid también han dicho mucho, pero la opinión de la mayoría de todo el mundo dice, pues que tiene nomás ahí el centro como lo de este, pero le falta mucho en general al pueblo. Bueno, en estas acciones van a participar dependencias como desarrollo económico, desarrollo urbano, dirección de cultura, además de organismos sociales, como la oficina de convenciones visitantes, también la Canaco, la Canacintra, la Canirac y representantes de vecinos de la comisaría. Dice nuestro amigo Hugo López, bueno, y si lo hicieran, ¿en qué cambiaría o qué beneficios tienen Cocorid? Fíjate que es una pregunta que ya había escuchado, pero en general, ¿de qué beneficios tienen? ¿Le gustaría turismo? Mucha lana. ¿Les da dinero? Mucha lana. Ok. ¿Les llega un presupuesto especial? Es un presupuesto para mantener... Ajá, de todo a todo. La infraestructura y todo ese rollo. Mágico. Bueno, dice por acá el Tavo Guerrero que sí tiene la percha este... ¿Sí tiene con qué? Cocorid. Sí.